Bueno, realmente la situación es muy difícil, muy complicada y sobre todo no tenemos una perspectiva a corto plazo de solución. El 80% de los hoteles de la ciudad están cerrados, como este que están viendo en este momento, y un 20% están abiertos. El 20% que está abierto tiene 4 o 5 habitaciones, algunas noches ninguna, o sea, el ingreso que tienen por esa estadía no alcanza a cubrir los gastos directos. Y todos, cerrados o abiertos, no tenemos ningún ingreso adicional para pagar los gastos indirectos que tiene el hotel. Es muy importante este tema porque al no haber ingreso se van generando deudas, se van creando pasivos, y llega un momento que si no se encuentra una solución adecuada puede producir el quiebre del funcionamiento, la pérdida de la estructura, el desarme del hotel, la pérdida de los puestos de trabajo, y después es muy difícil recuperarlo. Aquellos hoteles que ya han cerrado definitivamente, digamos, están haciendo convenios con el personal, o lamentablemente, al no tener fondos, van a un concurso o quiebra, y después se reparte el dinero, digamos, que se pueda obtener. Otros estamos esperando cerrado que haya un viso de salida a este tema. ¿Y qué pedimos? Pedimos que aquellos impuestos o tasas que eran habituales y que las pagamos hasta marzo, en este momento tenemos inmuebles que no se utilizan, como ustedes lo ven aquí, digamos, no hay clientes, no hay empleados, pero no podemos, si no hay ingreso, seguir pagando el impuesto inmobiliario, la tasa general de inmuebles, las cargos fijos del DRE, de la factura de electricidad, etcétera, etcétera. Así que por ese lado, pedimos un ayudo, una declaración de emergencia.